Sí, la verdad que es un honor haber tomado juramento como Presidenta del Consejo Elebrante al Intendente de nuestra ciudad, al Arquitecto Raúl Eduardo Jorge, por un nuevo periodo. Esto que ha sido ratificado por mucha parte de la población en junio pasado, realmente con un caudal muy importante de votos y con muchos proyectos, con muchos desafíos. La verdad que hemos escuchado también su mensaje, no sólo todo lo realizado a lo largo de todos estos años, sino también los sueños y los proyectos que se tienen a futuro. También destacar lo que ha sido la palabra particular en cuanto a la unión y la búsqueda de trabajo conjunto con el gobierno nacional, con el gobierno provincial. El Presidente de la Nación, que ha asumido en el día de ayer, ha planteado justamente estos desafíos de que los argentinos podamos trabajar por el bien de los vecinos, de los ciudadanos, todos juntos. Y creo que esto va a ser lo que va a marcar los cuatro años de gestión que vienen. Así que desearle lo mejor, decirle que el Consejo Deliberante va a seguir debatiendo, va a seguir discutiendo los proyectos que nos remiten y, por supuesto, vamos a buscar la forma de poder lograr que estas herramientas legislativas puedan volcarse en beneficios para la población. Nosotros vamos a acompañar siempre como bloques, o veníamos charlando con otras concejales, a tratar de dialogar y hacer de que el pueblo capitalino tenga mayores beneficios de los que hoy tiene. Es lo que el peronismo siempre está peleando y es lo que el peronismo siempre es lo que brinda. Es el consenso a dialogar y es el mejor beneficio para el ciudadano. Sí, seguramente habrá que gestionar mucho, hablar mucho, sobre todo buscar los consensos y el diálogo necesario con el gobierno nacional por diferentes proyectos y propuestas que se tienen. Es más, sabemos y conocemos que tenemos un banco de proyectos. Y espero que el gobierno nacional acompañe porque esto, sobre todo, beneficia a todos los jujeños.